El presidente de UNCOSUR dio una buena calificación al trabajo del cooperativismo que se hace en Pérez Celedón, pero lamentó en el resto de cantones de la región brunca que la calificación no sea tan buena. Sobre el crecimiento del cooperativismo, yo lo he visto muy debilitado en la región brunca, muy debilitado. Hablemosle que Pérez Celedón se mantiene muy fuerte con el cooperativismo, ¿verdad? Y de hecho usted lo ve y Buenos Aires que está surgiendo con esta cooperativa que es excelente. Pero si, como usted me lo pregunte y a ser muy sincero, yo contaría en mi mano lo que ha sido exitoso el cooperativismo en la región brunca, hablemosle en los restantes cantones. El trabajo desde las escuelas y colegios está dentro del plan que tiene la Unión de Cooperativas del Sur para impulsar el sector en nuestra zona. Sin embargo, creo que es nuestra responsabilidad y ya lo estamos haciendo como Unión de Cooperativas del Sur. Estamos empezando a trabajar desde las bases que es con los estudiantes. En ese momento vamos con un programa de atención directamente con los colegios y escuelas para que esos futuros cooperativistas tengan esa energía y que las cooperativas que aún están en funcionamiento podamos desde el CONACOP, desde el INFOCOP, desde el SENECOP y nosotros como Unión podamos realmente ayudarles a entrar en un proceso donde hemos encontrado cooperativistas que realmente no tienen bien puesta esa camisa y lógicamente que hemos encontrado una zona azul nada más que espera que abrir la mano para ver qué le dan, pero no lucha ni se suba la mano para poder lograr y sacar esas cooperativas delante. El jerarca de la Unión destacó la importancia del cooperativismo. Que hemos decaído, pero sí las que están en función generan bastante empleo. Si usted se le dice a Pérez Celedón, sin el cooperativismo sería un desastre, digamos, así, con términos claros lo digo, porque aquí el cooperativismo genera mucho trabajo, tanto interno de la misma cooperativa como adicionalmente lo que llamamos los que vienen a cortar caña, los que vienen a coger café, los que ayudan a que se hagan esa labor. Entonces yo creo que aquí sí ha impactado y yo espero que a futuro en Buenos Aires, tanto COPECEP con su forma de llevar, podamos crear mucho más cooperativas que logren generar y no solamente que veamos el tema de generación de empleo como Pindeco, ¿verdad? Yo creo que es un reto y estamos dispuestos a llevarlo. Vamos a seguir trabajando. Pérez Celedón, ya hay nuevas cooperativas que están generando, algunas que están un poquito ahí en situaciones complicadas, pues vamos a tratar de incidir. Y tenemos cómo, tenemos el equipo, tenemos el material humano para poder inyectar y realmente dar esa capacitación de formación y que ellos puedan tener ese norte claro y que marquen a futuro el éxito de la cooperativa. El cooperativismo en la región Brunca tiene varios retos importantes.